Liga del Maipo y Gang presenta Paine Cup 2020 Organizan, winen deportes, auspician, ramsa maquinaria Colaboran y difunden Paine TV, Radio Fantasía Paine y Fantasía TV No te pierdas el primer campeonato virtual de fútbol en la provincia Bienvenido a la Liga del Maipo Esport Estamos para hacer el deporte Bienvenido también a través de Paine TV La imagen, el holograma del mundo deportivo del futuro Paine TV también camina los pasos en este tremendo proyecto Donde en el día de hoy tenemos un partido de aquellos que vamos a recordar También saludamos con mucho cariño porque también desplegó la sala Y quiere volar hacia el futuro en este nuevo proyecto Ven, Fantasía TV también se ha sumado a este tremendo proyecto participativo, creativo, profesionales, jóvenes Quieren echar a andar, andar en bicicleta pero en libertad, pero modernamente Te invitamos hoy, somos la Liga del Maipo Esport para vivir momentos increíbles Saludamos a todos los que nos acompañan, nuestros oficiadores, nuestros amigos Y aquellas personas que siempre están apoyándonos Venen, Ranza están con nosotros en este nuevo proyecto Vamos rápido porque el partido está a puertas de empezar Nos vamos al otro lado, al estudio virtual Para estar en una tridimensión deportiva Porque hoy tenemos a Eisenhower, el estadounidense Luego le vamos a contar la historia, lo por qué, cuando nació Que es lo que pasó con ese club, el Eisenhower Y el que va a estar pronto de cumpleaños Nuevo Horizonte que nace en el año 1968 Luego te cuento más Porque son 50 años que celebra Nuevo Horizonte enfrentándose a Eisenhower Vamos a los estudios rápidamente Porque el partido ya comienza Y ya en el estadio, maravilloso en el día de hoy Para poder ver y contemplar sentado en vuestra casa Disfrutando lo que es la Liga del Maipo Esport Están las alineaciones, están los jugadores caminando ya por el túnel Y nosotros acá interpretándole a cada uno de ustedes Cómo visten estos dos equipos que hoy se enfrentan Eisenhower viene de local, el estadounidense Los hombres del norte se van a posicionar como dueños de casa Y el que llega de forastero, tranquilo Pero sabe que tiene algo más Se llama Nuevo Horizonte Que estará muy pronto de cumpleaños 52 años, son los que alumbran al Eisenhower Vamos con Eisenhower Uno que tengo cerca Saludándole con mucho cariño ¿Cómo espera jugar hoy, Roberto? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ojalá dar lo mejor de mí Está muy bueno, pero vamos a ver qué pasa Pero cómo está el Nervio, ¿vienes contento? ¿Vienes metido en el juego? ¿Sabes que tienes un rival realmente difícil de vencer en el campeonato de juego? No, el rival, bueno, por lo que me han dicho es muy bueno ¿Qué quiere que le diga? Pero le vamos a hacer el partido difícil, ¿no? ¿A qué le dedicamos el triunfo? ¿A qué le dedicamos el juego? Al club en general Porque cuando llegué me recibió con la puesta abierta ¿Te gusta la Liga del Maipo Esport? Bueno, sí, pensando en el futuro Nada que hacer con la situación que estamos viviendo todos Lo mejor ahora es, no sé, representar todo en una consola Hay que actualizarse ahora, no queda de otra Un abrazo para ti, que te vaya súper bien en este partido, Roberto Y vamos con Jimmy Jimmy, hoy día ¿Qué te parece enfrentar al Eisenhower en este clásico, en este partido? Que es memorable porque marca el génesis, el caminar de la Liga del Maipo Esport Hola, buenas tardes Me parece una muy buena idea lo que están haciendo Porque mantiene vivo el deporte al fin y al cabo Mantiene viva las ganas, mantiene vivo toda una tradición ¿Cómo bien hoy día? ¿Con ganas o sin ganas o preparado? ¿Te entrenaste para este partido? La verdad sí, me entrené bastante para poder dar lo mejor de mí Y salir ganador de todo ¿Para qué era el triunfo? Para el club en general igual ¿Qué? Para el recibimiento que me tuvieron Y por conmemorar toda la historia que tenemos Entonces nos vamos rápido Un saludo para ti Entonces Jimmy, que te vaya bien Y también a Roberto Porque nosotros comenzamos Ya meternos en el gramaje Va atacando ahí el Eisenhower Va entrando Quiere ser la perfecta Pero él está en el área chica Se tira hacia el lado Perfecto Aparece ahí El portero que sigue trabajando La toma Díaz Quiere salir con Rivera La pelota la quiere levantar Va levantando ahora por el parital izquierdo La pelota arrastra Estamos trabajando en un estadio maravilloso En el día de hoy Donde Eisenhower Eisenhower quiere preparar lo suyo Quiere hacer la diferencia Ahí viene Eisenhower Levanta parietal Va por el costado con Valenzuela Valenzuela tiene que girar Descarga atrás Ahí poco a poco trabaja el equipo de Eisenhower Ahora está en zona defensiva Van por el medio Zona línea media ecuatorial Va Vicente Valenzuela Entra corto Se va por la banda Van por el costado derecho El riel Va sacarse al medio Engancha talentoso Se le quiere pasar Pero no alcanzó Tuvo que entrar ahora Carter Al juego Pero ahí se arriman Se unido Entra la línea chica Esto es peligroso Puede ser el tanto Pero no Se arrima y sale Muy bien El equipo de Nuevo Horizonte Con Gamboa Gamboa Levanta parietal Quiere hacer el juego La resta de la zona Línea media ecuatorial Se va trabajando Algo cobra ahí El árbitro del encuentro Lo va a cobrar Lo llama Y parece que hay un diálogo Una conversación Y ahí lo está Hablando con León Y le dice Señor por favor A la otra Usted Se puede ir para afuera Si esto no lo cambia Veamos la jugada Ahí cae Perfectamente Lo ve que lo toca abajo Y le dice Que no León Pero usted está equivocado Le dice Ahora al referee Pero el referee En la zona Ahora en el tecnicismo actual Hay que quedarse callado Partido iniciado Golpea ahora a Rojas Quiere irse por el costado Van por el lado derecho Por el riel Se está Retrocediendo El equipo de Nuevo Horizonte Ahora está Alastra Alastra Rivera De vuelta a Alastra Quiere salir jugando Pero no puede Está atorado ¿Por qué está atorado? Porque le toma la media línea Media ecuatorial Y no deja jugar A este Nuevo Horizonte Que ahora se aventura Pero está Rojas Tranquilo Valenzuela Quiere jugar Pero llega Lo corta Es tremendo ¿No? Gamboa Que ahora tiene la pelotita Se va con el parietal derecho Va por el medio Lo quiere enganchar Lo va dejando atrás No Lo dice que no Le roban ahora Muy bien por ahí Sennhower Que ha montado Una última línea Con mucha seguridad Con mucho oficio Y también porque Ha planeado este juego Luego vamos a conversar Y le vamos a preguntar Rápidamente a Roberto ¿Cómo está trabajando En esa línea defensiva En la Sennhower? Estamos En Liga Del Maipo Es por Fútbol virtual Hoy día Es el inicio Contento en esta caminata Que esperamos que sea larga Que sea rica En caminata Y experiencia El Sennhower Hacia atrás Le roba la pelota Cuidado que puede ser el primero Para el equipo Para el equipo Va Pérez La deja arriba La carga Nada más que cargar Y esta es Gol De Pérez Aparece Pérez De ver al costado Vamos con ese Con ese replay Porque esto hay que verlo Pérez lo hizo Es para Nuevo Horizonte Vamos con Jimmy ¿Qué te pareció Hace tanto Marcado por Pérez? Bueno Se aprovechó Lo mejor que se pudo Era rota En mi mano Es para Favorecer Muy bien La jugada La tomó muy bien Ahí Pérez Supo ganarle Pero todo esto Se dio por un error De parte de Eisenhower Nada que hacer O sea Me anticipo Oportuno Vamos a tener Que lo vea Está cayendo El Eisenhower De local Está cayendo Por la cuenta mínima A través de Nuevo Horizonte Porque apareció Pérez Le ganó la gambita Y lo puso adentro La pelota la juega atrás Quiere jugar ahora Con Rojas Va Saldias Se va por la última línea En esa zona defensiva El Eisenhower No encuentra la vía Por donde poder cosechar Una jugada Y así avientarse En la zona línea Media ecuatorial Ahí va Eisenhower Engancha Muy bien Araya Ahora va a salir Por el otro parietal Se van por el costado Izquierdo Pero ahí quiere hacer La banda Pero no ¿Quién está allá? Está Díaz El chico Díaz Aquel talentoso Díaz Que ahora tiene que retroceder Pero cuidado Con un globito Con una parábola Que le pudo haber traído Algo de daño A la portería Pero no Vamos entonces con León León ahora gira La palmatilla La pone de fondo Es vertical al área Pero aparece el portero roja Va jugando ahora A costado derecho Ese es el juego Que está hoy día El Eisenhower Un poco monótono Un poco lógico Y ahí creo yo Maipo Esport Y Fantasía TV Paine TV UNN Todos trabajan con el deporte Porque todos somos parte De este nuevo proyecto deportivo Uno para Nuevo Horizonte Cero para Leysen Vamos ahora a lo comercial Esa tanda muy importante Para la Liga del Maipo Esport Liga del Maipo E-Game Presenta Paine Cup 2020 Se enfrentan 16 equipos De las 3 asociaciones De fútbol de Paine En el primer campeonato virtual De fútbol Algo inédito Y nunca visto En la comuna Y en la provincia Organizan Winnen Deportes Auspician Ramsa Maquinaria Colaboran y difunden Paine TV Radio Fantasía Paine Y Fantasía TV Bueno, como decíamos delante Está cayendo el equipo De Eisenhower Y es por eso Que nos llama mucho la atención Y quisimos conversar Inmediatamente con Noel Silva Que lo tengo aquí Al lado mío Para preguntarle Bienvenido a nuestro espacio deportivo Hoy día en este tremendo partido Para enfrentar A un nuevo horizonte Que le está ganando Un tanto contra cero Noel Silva Bienvenido Hoy día A campo del Maipo Esport Muy contento Hoy día de tenerte acá Muchas gracias por la invitación Es importante que se Esta iniciativa De hacer un fútbol virtual Sobre todo en estos años De tecnología Y los jóvenes que Les gusta Participar Y ojalá que Nuestro jugador Se recupere Y vale En materia de nombre A todo A mí me cuesta decir Eisenhower Porque tendríamos que decir En inglés bueno Eisenhower ¿No? Correcto Entonces lo vamos a decir Correctamente Eisenhower Un equipo que se ha ido O un club que se ha ido Convirtiendo en una posición Interracial O internacionalracial ¿Qué hay de eso Que realmente Ustedes quieren ahora Cambiar un poco El nombre No del club Eisenhower Sino que ponerle También internacional Por esto que están jugando Haitianos Colombianos Y todo lo que es Internacional En el equipo de ustedes Si correcto Bueno Acá en Paine Somos Eisenhower El club donde Ha sabido recibir A nuestros hermanos Migrantes Sobre todo La colonia peruana Boliviana Algunos ecuatorianos Venezolanos Y muchos Muchachos haitianos También Es lo que Se plasmó En el año 1967 Nace el club Eisenhower Y nació bajo Ese alero Es decir De un hombre Internacional De la visita De un gobierno Estadounidense En nuestro país Y ustedes acogen A los haitianos Y a nosotros Nos parece realmente Una posición Muy social Pero con un problema Que ha sido Casi indelible Para la institución Quince años Lo que se venía Lo que se venía Viviendo años En estos últimos años En la asociación De Paine Donde había Había muchas peleas Entonces Hasta el momento Es algo Que va a tener Que seguir esperando El no tener Digamos Un terreno propio Correcto Seguimos esperando Y seguimos buscando Buscando El apoyo El apoyo De alguien Que nos quiera Arrendar Un terreno Un hectárea de tierra Que es lo que alcanzaría Para hacer un campo deportivo O Que el municipio No sé Si se podrá Podrá tener Algún terreno Donde nos pueda Cooperar Sí Un comodato Un comodato Para que nosotros Construyamos Nuestro campo deportivo Es el sueño Es el sueño Del club De Eisenhower Cuando Eisenhower Llega el virus A Chile Ya sabíamos Que existía en Asia Que estaba Entre noviembre Diciembre Ya podía venir Hacia Chile ¿Dónde los pilló A ustedes El virus Digámoslo En el campeonato Nocturno De la Paine Sur? Sí Estábamos Bueno Nosotros ya habíamos Quedado fuera Pero estábamos Participando En el campeonato Nocturno De Paine Sur Se estaba Por jugar La final Y ahí ya Tuvimos que A cuarental Encerrarnos Y esperar Lo que está pasando En este momento ¿Cómo ha llevado La cuarentena El club deportivo? Porque cuando uno Habla de un club deportivo Habla de una familia De un colectivo De una unidad De una idea deportiva ¿Cómo están llevando Esto O cómo están mirando El problema Del coronavirus En nuestro país Más encima En el mundo De habla amateur Donde ha pegado Bastante fuerte Correcto Es difícil La situación Que estamos pasando Pero siempre Mantenemos Contacto Ahora existe La tecnología Del Whatsapp Del grupo Facebook Y como somos Una gran familia Nos mantenemos Siempre en contacto A través de esos grupos Complicado No estar En contacto Físico Que lo teníamos Tan Expuesto Entre nosotros Entre las familias Extranjero Y chileno Que éramos Una sola familia Pero seguimos Como dice A través De los grupos De Whatsapp Facebook Y cuidándonos No solamente Avisar Decir A toda la gente Que esto va a pasar Que se cuiden ¿Ya? Y Por lo menos Respetar un poco Lo Lo que dice La palabra médica La cuarentena La cuarentena Dentro Esto es una información Entre Para ti Noel Silva Y para la gente Que siempre está Unida con nosotros Este es un proyecto Muy importante Donde Se va a dar mucho Va a dar mucho Me ha gustado mucho Porque Cuando llegué a los estudios Acá hay un vidrio Lo pueden ver Acá también hay otro Vídeo plástico Y estoy como encerrado ¿Entiendes? Pero hay que acostumbrarse Pero para hablar Podemos estar dentro De una lata Y vamos a hablar Igual Es decir Quiero reconocer algo En este equipo Yo no quería trabajar Ni para los señores del sur Ni para el norte Porque quiero estar en mi casa Con mis duendes Pero cuando vi esto La infraestructura Este espacio Noel Silva Lo encontré Que era importante Apostar En una posición Sanitaria Al cien por ciento Y eso Lo considero muy importante Saludo a los señores De la De la Fantasía TV Saludo a De Paine TV Lo saludo a ellos Yo también saludo A Huenen Saludo también A Ransa Porque se unen Si yo me uno a ti Último Nada más fácil Para la gente Más pegote Más pegote también Entonces ahí quedamos Con más conocidos Como los Piti Hauer Amigo mío Yo Como ya Me están llamando A la gancha Quiero darte Un saludo Perfecto Simbólico para ti Mucho cariño A Huenen Los conozco Los conozco Muchos años Y me alegro Incluirlo en nuestro libro Crónica deportiva nacional Para mí fue un lujo Poner a Lain St. Hauer Podemos hablar de muchas cosas Pero hablar con los amigos Es algo que no lo hacemos todavía Y mucho menos en tiempos de pandemia Cómo se pasa bien En el fútbol virtual No vamos a la gancha Rávidamente Que te vaya bien Noel Silva Y usted siga en sintonía De Fantasía TV Paine TV Porque están pasando Cosas muy interesantes Está ganando Nuevo horizonte 1 por 0 El gol lo hizo Pérez Tremenda jugada Luego le contamos más detalles Nos vamos allá Porque creo Amigos míos Que me han contado Que Roberto Está que llora por el 1-0 Vamos a la gancha Organizan Winen Deportes Auspician Ramsa Maquinaria Colaboran y difunden Paine TV Radio Fantasía Paine Y Fantasía TV Estamos de vuelta Estaba metiéndonos Nuevo La problemática Que tiene ahora El flaco Eisenhower Está preocupado Me dijo Yo estoy preocupado Me leyó la mente Realmente Pérez Convirtió el 1-0 En el primer tiempo Ahora vamos al segundo tiempo La pelota está en movimiento Nada tiene que esperar Ahora el nuevo horizonte Que la está moviendo bastante bien Va por el medio La pelota la retrocede La toma Guerrero Guerrero levanta parietales Se quiere ir para la zona Línea media ecuatorial En esa zona ya aparece Está haciendo la gambeta Saca 1 Saca 2 Entre el cuarto de cancha Se quiere ir para el río El derecho Nada Aparece Eisenhower Cuarta vez de Vicente Que quiere jugar el fútbol Por el otro costado Por el costado derecho Tiene que retroceder Para volver a Rearmarse mentalmente El juego De Eisenhower La toma Aravena Aravena descarga con Primo Ahora va a levantar El parietal La recoge bastante bien Va a Araya Araya va por el medio Es una línea media ecuatorial La toma Araya de nuevo Quiere hacer el juego Vicente La toma Carter Ahora quiere levantar La levanta bastante bien Se quiere hacer por encima Cuidado Pero estaba bien posicionado Esta vez el chico Va a cambio En el juego Algo le habla El director del juego Vamos a la A la imagen Para que nos cuente Que realmente pasó Ahí Abajo le pega Cuando el botín Ya queda en el aire El estoperol Quedó claro ahí Y reclama Como diciendo Como yo Ignacio El número 20 No hice absolutamente nada Tiro libre Está todo listo Dispuesto La mente fría Como hablamos de Nante Con Roberto Las pelotas jugadas De Peverría Va pasando Casi le corta Pero ahí estaba Presente El portero El señor El guardatubo En los tres tubos ¿Quién manda? Ahí El portero Del nuevo horizonte Ahora quiere salir jugando Se da roba Cuidado Peligro en salida Levanta ahora La guaripola Quiere hacer un parietal Van por el costado derecho La quiere frenar Engancha Va a buscar un amigo Yo creo que sí Es muy inteligente Ahora va ganando el metraje Se va a ir para el costado Casi vertical la bola Recupera Eisenhower Aparece Vicente Ahora quiere hacer el juego Ahora vamos con Venezuela Valenzuela Ahora quiere jugar Se arrima Pero sigue ahí Estando estacionado Pertenece todavía A la propia parcela De Eisenhower Logra salir Se zafa la frontera Ahí aparece ahora Araya Atrás Se la roba Aradena Levanta parietal Cuidado Que este contraataque Puede ser de repente Peligroso Pero nada Juega Y la mueve La pelotita La ecuero La estamos moviendo ¿Dónde? En la liga Desde el Maipo Se pega abajo Me ha gustado Me ha gustado esto Este video De mostrarlo En holograma deportivo De Liga del Maipo Esport Estamos viviendo Está Nuevo Horizonte Quiere hacer el juego Va recuperando Valenzuela Quiere hacer el juego Atrás Ahora sí La calma Tranquilo Van por el gramaje Quiere hacer el fútbol La puntea arriba A la loca ¿Qué importa? La pelota tiene que salir Es la zona peligrosa Se confunden en el medio Están como atorados Va a buscar por el parietal derecho Ahora van por el riel Va Valenzuela Quiere hacer el juego Quiere sacar el centro Y nada Se la quita rápido Ahora lastra Que la va saliendo rápido Le pegan a tres cuartos Pasa a una línea media ecuatorial Se saca la marca Cuidado Esta es larga Llega hasta la última línea Hasta ahí La recupera Y la va a recoger El por tiro Vicente Que se queda con la pelota La hace bastante larga Y el Eisenhower Una palabra En literatura Está autológico Es decir Juega el Eisenhower La mueve Pero más que jugar La está sosteniendo La está defendiendo Es el sentir Que me deja a mí Aquí Que estoy mirando el partido Ahora ¿Qué es lo que hace muy bien El equipo del nuevo horizonte Que le subió la línea? Es muy importante Al subirle la línea Un poquito En zona defensiva Hace que No se quede con un jugador Sino que se queda con tres jugadores Lo puede ver Un poquito más abajo De Pérez La pelota la mueve Nuevo horizonte Levanta ahora Pérez El hombre al gol La deja vertical La zona 18 Hasta ahí esa línea Va saliendo Valenzuela La pelota está jugada Van por el medio Lo toma Vicente Vicente tiene que descargarla Rápidamente Aparece Araya Levanta ahora El par y tal Y querían buscar Ya por el riel izquierdo Y nada Por el riel izquierdo Y nada Allí el plástico No realmente No funcionó Nuevo horizonte A la carga Cerria Alma Levanta los andamios Pasa a ser una línea media Cuatorial En esa zona Ahí En tres cuartos de cancha Estamos todos de acuerdo Ataca Nuevo horizonte Pero no es claro En el juego En tres cuartos de cancha Cuando ya tiene que romper Esa zona De casi hielo Para calentarlo Para derretirlo Quizás en un gol En esa zona Nuevo horizonte Le falta algo Buena hora Quién viene Nuevo horizonte La pierda De Eisenhower Está cayendo Para la cuenta mínima Para todos los que están viendo El partido La deja por el medio Eso no se hace Desde la cadete No se enseñan eso Pero ahora va Vicente Vicente descarga Al costado derecho La pelota sigue jugando Sigue circulando La van abriendo toda Aquí estamos todos pensando Eso me gusta Van por el metro cuadrado La deja atrás Que inteligente Quiere sacarse la marca Pero no Aparece ahí Tranquilamente El chico guerrero Para dejarla afuera Y ahí el guardalínea Levanta Y es saque de mano Para quien Eisenhower Pelota al centro Esta se escapa Se va Y tú no te escapas nunca ¿Sabes por qué? Porque estás en la liga Del Maipo Sport A través de Fantasía TV A través de Paine TV Y todos los auspiciadores Que contento estoy En este día Estamos en cuarentena Estoy totalmente de acuerdo Pero estamos seguros Por las normas que tiene La liga del Maipo Es Sport La mueve La controla Nuevo horizonte Que está ganando Veamos El arriba El marcador electrónico Y ahí realmente La está ganando Uno por cero ¿Qué va a pasar Con Roberto? Jimmy Tranquilo Cachiporra Sentado Mandar por el pueblo Le gané Al Roberto En fin Es cosa del deporte La pelota La va a cargar ahora Por costado izquierdo Viene el nuevo horizonte Se la roba La vamos a ver ahora Valenzuela Toma Carter Levanta el parietal Descarga hacia el lado derecho Ahí aparece el chico Valenzuela Que se ha movido Pero poco Va a ganar que Valenzuela Haga un poquito más En el día de hoy La pelota la carga ¿Por dónde vamos Vicente? Ahora sí Se van por el medio Por esa zona Pero nada Ahí aparecía el chico Díaz Chica se quiere sacar la marca Aparece Araya Se la roba Cuidado que esta es buena Que puede ser empate Muy buena jugada La más clara Que le hemos visto hasta el momento Dispara Pegó abajo En el botín El estoperón Lo pudo ver todo el público Pero nada Yo quedé ahogado Y listo ¿Qué pasó? Realmente Leinzenhauer Ha caído Por la cuenta mínima Nuevo horizonte A través de Pérez Dijo las cosas Hoy gana El forastero Nuevo horizonte Y se queda Leinzenhauer Vamos con Unas palabras Antes de ir No me quiero ir con Roberto Que tiene una cara Demacrado Pero nada Aquí es el deporte Roberto A seguir entrenando ¿Qué sensación Te dejó Este match? Aquí En Liga del Maipo Enfrentando Sport Enfrentando A Nuevo horizonte Bueno ¿Qué le puedo decir? O sea Empecemos el segundo tiempo Ya ¿O no? Ah ya terminó Terminó No Bueno Un puro Disparo Tuvo Pero fue una equivocación Mía Así que Nada que hacer ¿Qué es que faltó Hoy día Roberto? No Me faltó Concretarla a jugar O sea Los pasos en profundidad Nunca llegaban Al objetivo Pero bueno Con el tiempo Se mejorará eso Si Aquí llegamos Aparte Primera vez Nueva experiencia Nada que decir Contento con Con lo que pasó ¿Qué te parece estar hoy Hoy día Jugando un partido Tan importante Por Eisenhower Como tú Como representante Del juego virtual A través de Liga del Maipo Sport Tu sensación ¿Qué te deja? ¿Qué le dirías Al resto de la De la juventud O quien quiera jugarlo? No Hay que participar Porque al final Es como se llama Un bien para ellos Porque aprenden Aunque no lo crean Aprenden a controlar La presión Y además Con los relatos De ustedes Se meten en otro mundo Cambia el partido Y todo eso Bueno ahí está Invitado a mi cumpleaños Roberto Y vamos ahora Roberto Que te vaya súper bien Saluda al flaco Eisenhower De parte mía Y de parte de todo el equipo De la Liga del Maipo Sport Y que estamos hoy día Vamos con el ganador Jim ¿Qué te parece Jim hoy día Salir de triunfador En este partido Cerrado Que donde Pérez Pudo lograr Echarla adentro ¿Qué te pareció En el día de hoy? ¿Cómo te sentiste Esta experiencia Estar en estos estudios De la Liga del Maipo Sport En el día de hoy Siendo transmitido Por Fantasía TV Siendo transmitido También por Paine TV Que es un trabajo serio Y profesional Para toda la comarca Encuentro muy bueno Lo que están haciendo Muy producido O sea La gente también Muy simpática Me han tratado muy bien Entonces Invito a que participen A esto Que lo vuelvan a hacer Porque es una experiencia Muy buena Y ayuda mucho Como decía Roberto A que aprendamos A controlar La presión La presión Nuestros nervios Todo Entonces Nos enseña también A jugar A tener una visión Más amplia A aprender A crear jugada Nos enseña bastantes cosas Muy bien Y quiero Que te lleves Un saludo De parte de nosotros Porque van a estar De cumpleaños en octubre Nacieron en el 68 Que le vaya súper bien Todo lindo Para Nuevo Horizonte De ver partidos Ya tienen tres puntos En el S.Hour A entrenar Y Nuevo Horizonte También a entrenar Y a hacer todas las normas Para este coronavirus Chiquillos Ustedes como jóvenes Seguimos resistiendo Y vamos a ganar Sí Vamos Gracias Ahí está Vamos a comerciales Y luego vamos A una entrevista A conversar Con personas Buenas intereses ¡Vamos! Organizan Winnen deportes Auspician Ramsa Maquinaria Colaboran y difunden Paine TV Radio Fantasía Paine Y Fantasía TV Bueno, después del partido Yo en lo personal Me gustó mucho el partido El gol de Pérez Que dejó esa sensación De que algo más se pudo hacer O tal vez más goles O tal vez más goles Pero nadie sabe Pero Roberto Se fue muy contento También Aparte que perdió A Eisenhower Uno por cero Pero yo creo Que Roberto Le quedó eso Hay que entrenar O como Cuando quiero que me vaya bien En la universidad O en el colegio Tengo que estudiar Y quien estudió Y quien no estudió Para ser dirigente Porque ser dirigente No es lo mismo Que ser un dirigente El paso entre Lo masculino y femenino Hay una frontera enorme Y a quien tenemos Acá A mi costado Al cual saludo Con mucho cariño Es a Karen Santibáñez Presidenta Del Truro Deportivo Nuevo Horizonte Y te digo Bienvenido Contento ¿Para qué te voy a decir Otra cosa? Porque ganar Estar aquí He ganado 1-0 En el primer partido En el Génesis De nuestro gran proyecto Es tremendo Te saludamos Bienvenido Karen Gracias Y también estoy contenta De haber ganado El esfuerzo que se hace Es tremendo igual Durante el contexto Que estamos Con nuestra salud Agradezco a la persona Que vino a jugar En el nombre del club Y contentos De haber ganado El Jimmy Lo mandaste tú ¿Cómo lo hicieron Ustedes Para poder Llegar a conectar Con el Jimmy Bueno Nosotros con el Jimmy Somos bien unidos En verdad Porque conversamos harto Nosotros conocimos Esta propuesta Yo empecé A averiguar Mi intención Era traer Un adulto Que sea Responsable En su decisión Que sea bajo Su criterio Por todo lo que pasa Y no Me aceptó Le gustó mucho La iniciativa Y quiso venir A participar En el nombre del club ¿Tenés un sabor Rico en el paladar Como se puede decir Deportivamente? Sí Porque empezar Con una nueva iniciativa Y ganar Y otro Que Nuevo Horizonte Esté participando En esto En otra cosa Que no sea el fútbol O sea El fútbol De play Es interesante también Y que sea bueno Si nosotros miramos Psicológicamente El cerebro De una persona Decimos que el parietal Derecho Es el parietal De la imaginación Que quiero más En el fondo No me convenzo Yo con esto Sino que quiero más El papel tuyo El rol tuyo En esta película Que se llama Fútbol Y la verdad amateur Que es muy difícil Como mujer ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo llevas? O sea Para mí ser mujer Y estar a cargo De esto No es ninguna diferencia Con un hombre Siento que tengo Las mismas capacidades Para lograrlo Que cualquier persona Creo que cuando uno Hace las cosas Con esfuerzo Con responsabilidad Se notan los frutos Y eso es lo que yo Quiero lograr Con mi club Y con mi gente O sea Estar 100% Para ellos Y cumplir Todas las metas Que tengamos nosotros Como club A mí me parece importante Creo que para eso Quiero trabajar Para el apoyo de ellos Para que crezca El Nuevo Horizonte Y se mantenga Con la identidad de siempre Cuando González El ex presidente De Nuevo Horizonte Decide emigrar Salir Irse De la asociación De fútbol Paine Creada para ustedes En el año En 1936 Otro día Le cuento esa historia ¿Cómo apoyaste en eso? ¿Por qué se cambiaron? Nosotros nos cambiamos Porque estábamos buscando Un nuevo rumbo En verdad Algo que nos beneficiera A nosotros como club Sin embargo Creo que la decisión Que tomamos Fue muy positiva Fue muy óptima Creo que no nos arrepentimos De eso Creo que La decisión que tomamos Fue en pro de nosotros Queríamos jugar a la pelota Queríamos tener frutos Y eso es lo que conseguimos Y nos mantiene contentos ¿Es bueno renovar? Es muy bueno renovar ¿Es por eso que tú Aceptas este proyecto? Acepto este proyecto Y creo que Nuevo Horizonte Ha ocupado un lugar Muy importante Para nosotros En verdad En la asociación El club deportivo Nuevo Horizonte Es su casaquilla Es de color naranjo ¿No? El club deportivo Santa Teresa En la precordillera alta En la zona incaica En Huelquén También es naranjo ¿No? Y la situación Del color Es muy poco parecida A lo de ellos Para que usted vaya Entendiendo Que Nuevo Horizonte Es un club muy antiguo Que tiene 63 años 52 52 años A cumplir ahora En octubre Entonces en la zona 68 Con mucha historia Pero el color De su camiseta Muchas veces Se debe al árbol De la tarde Que da ese color rojizo Santa Teresa Por lo menos Usa la misma casaquilla Y yo creo que usted Compartir eso mismo ¿No? Claro El color En verdad Siempre que yo he estado Ha sido el naranjo Es muy importante Decir Lo encuentro En verdad No sé mucho Que decía al respecto Pero Considero que sí Que puede ser Como lo mismo Algo más relevante ¿Cómo el club deportivo En su colectivo Ha podido llevar Esta pandemia? ¿El uso técnico? ¿La mascarilla? ¿Qué reuniones? Tú por ejemplo ¿Cómo lo ha hecho Tu gente? Bueno yo Por mi parte Está todo en pausa No hay nada de fútbol La cancha Se encuentra cerrada También es súper importante Que no hemos comunicado Por los grupos de WhatsApp Nos hemos comunicado A través de eso Para saber cómo están Contarles sobre este proyecto También para que nos apoyen Que también agradecemos Mucho el apoyo Que ellos nos dan Sin nuestra gente No sería posible Y nada Que se cuiden Que tratar de mantenernos Los más cerrados Posible Y solamente eso Más que nada El club está En caso de cualquier cosa Que necesiten Ellos saben Que pueden contar Con nosotros Por eso yo les pregunto Por WhatsApp A un cierto tiempo Si están bien Y al menos He recibido respuestas De algunas personas Que están bien ¿No hay ningún enfermo? No Hasta el momento Qué bien Un club deportivo Que ha sido solidario Para sí mismo Sí Ellos saben Que pueden contar Con nosotros Frente a cualquier cosa Sobre todo Gente que nos apoya ¿Para cuándo esperan Ustedes ya retornar Al fútbol En la Paine Sur? Más menos Lo que se cree A mí Por ejemplo Me gustaría retornar Lo antes posible Mañana Porque ya estamos Medio aburridos Ya encerramos El día domingo Nosotros quedamos Estancados En el campeonato nocturno Del verano De Paine Sur Nos quedamos Jugar las finales Campeonato nocturno Y algunas clasificaciones A las semifinales De los infantiles Esperamos Queremos volver Si Dios quiere En septiembre Si se nos permite Y si no Bueno A tomar las decisiones Que correspondan En cuanto a darle Finalización al campeonato Esperar Es una muy buena norma De hacer bien A tu club A la cancha Yo creo que ya Le está haciendo bien ¿O no? Al piso Al gramaje De estar muy bonito Sí Igual nosotros Nos preocupamos De cortarle el pasto Siempre una vez Al menos En estos momentos Porque tampoco Estamos teniendo Los mismos ingresos Como para poder Cortarle el pasto Más seguido Pero siempre En mantenimiento A la cancha Tratar de regarla En estos momentos Que no favorecieron La lluvia Igual Que también Eso Para que se pueda regar Y mantener Nuestro espacio Mentalmente ¿Cómo has visto A tus cadetes Que son los chicos Los que más Son más dignos De casa Que hacen la casa Me trato De comunicar Con ellos Algunas veces Por esto mismo De la vida De Whatsapp Cuando les conté De esta iniciativa De este campeonato Por Play Ellos querían mucho jugar Querían jugar Entonces yo hablé Con ellos Que mi postura Yo necesitaba Que ellos estuvieran En la casa Porque la persona Que venía a jugar Es un adulto Con criterio Responsable Y ellos son pequeños Entonces yo prefiero Cuidarlos a ellos Que exponerlos a esto Y que me sirve más Que nos apoyen Desde sus casitas Y que estén bien Sentimiento de madre Es la presidenta Del club deportivo Nuevo Horizonte Que hoy día Ha participado Del génesis De este tremendo proyecto Futurista totalmente La liga del Maipo Es por A través de Fantasía TV A través de Paine TV Que se han unido Con Ransa Que se han unido Con Wenén En una posición Mental y espiritual Y de corazón enorme Para decirle A la pandemia Que si se puede pasar Bien todavía Sintiendo el fútbol En el interior Algo más ¿Querés? Te dejo el micrófono abierto Para que le diga A través de estas redes De audio y televisión Como Fantasía TV Y Paine TV Algo a tu gente Bueno a mi gente De Nuevo Horizonte Que se siga cuidando Que se siga Quedando en su casa Que cuentan con todo El apoyo de nosotros Y esperemos que se cuiden Para cuando tengamos Que volver Estemos todos Karen que te haya Súper lindo Gracias Ahí está con Karen Santibá Y nosotros somos Liga del Maipo Es por Volvemos El próximo partido Será el próximo No sé cuándo Pero me lo van a decir Yo voy a venir para acá Y vamos a conversar De nuevo De buen deporte Hoy día Tres puntos Ya lleva Nuevo Horizonte Que le ganó a Eisenhower Uno por cero Eisenhower tiene que entrenar Nuevo Horizonte Va a salir de Gachiporra Estoy seguro Va a andar en la calle Regané Pero todo con mucho gringo Nos despedimos Nos despedimos entonces De Fantasía TV De Paine TV Y toda la gente Que está Con nosotros Con Ransa Con Wenen Y con usted Que es muy importante Cuídese Tal como lo hacen Estos estudios de televisión Hacerlo al 100% Seriedad Es salud Nosotros decimos esto En Liga del Maipo Sport Gráveselo Un gramo Un gramo De deporte Equivale A un kilo De salud Nos vemos Somos la Liga del Deporte En Liga del Maipo Sport ¡Gracias!